Vamos a pechecar, hasta que... Luis Greco Carterin, 5 menúes a tu medida. Pastas, pollo, menú criollo, plomo. Contamos con 9 salones en la zona. Decoración, ambientación, barra de tragos con Isilacoy. Vamos a otros salones con Luis Greco. Diversión asegurada. Y hoy es tu mejor opción. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Tu fiesta necesita un barman. Barman Choy. Barras de tragos libres. Casamientos, eventos sociales y empresariales. 15 años. Barras infantiles y adolescentes. Barman Choy. Comunicate al 15 59 14 22 54. Facebook. Barman Choy. Con Barman Choy. Tu fiesta va a ser diferente. Tarde a bailar, parecias nerviosa. Génesis. Talles especiales. Excelencia en el vestido. Ambos, camisas y trajes. Génesis. No hay quiles más. En Génesis. Tenés los mejores precios. Pescadería Real. Los 7 días de la semana. Acercándote el mejor pescado de río y mar. Pescadería Real. Precio, calidad y atención de primera. Pescadería Real. Concejal Tribulato. 957. San Miguel. Crédito General Sarmiento te premia. Porque sos el mejor. Solicita un crédito en efectivo hoy. Y te regalamos dos cuotas. Dos cuotas de regalo. Tenés hasta 30 mil pesos más dos cuotas bonificadas. Crédito General Sarmiento te premia. El mejor sonido. El mejor sonido. 15, 59, 14, 22, 54. DJ Tom Dishockey. ¿Qué ravioles? Fábrica de pastas artesanales. Fideos, ravioles, ñoquis, sorrentinos, canelones, lasañas, tartas, pizzas. Todas las variedades de pasta que su buen gusto pueda imaginar. 35 años dedicados a elaborar la mejor pasta. Presidente Perón, 1244 y 2202 San Miguel. También en Paunero, 1667. Chanchería. Chanchería, presidente Perón, 3,600. Pechito, 84,90. Carré de cerdo, 80 pesos. Jamón, 49,90. Paleta de cerdo, 45 pesos. Corte de milanesa, 89 pesos. Venta por mayor y menor. Chanchería, presidente Perón, 3,600. Abrimos de lunes a sábados. Domingos y feriados, mediodía. Hola, chicas, ¿cómo les va? Soy Carla Chol. Las espero, como siempre, los viernes a las 14 horas. ¿En qué me pongo el programa? ¿Qué hago solo para ustedes? ¿Qué me pongo? Todas las mañanas pensamos lo mismo. Y yo te lo voy a solucionar. Viernes, 14 horas, conmigo, con Carla Chol. Dale. Primavera 2017 Primavera 2017 Llena tus pulmones de radio Llena tus pulmones de radio Primavera 2017 88.9 La radio de todos Telerred Tri 50 megas Más TV HD Más 3.000 minutos libres En llamadas locales Pedilos llamando al 0810 810-222-53 Telerred Más conectados Hola, chicas, ¿cómo les va? Soy Carla Chol. Las espero, como siempre, los viernes a las 14 horas. ¿En qué me pongo el programa? ¿Qué hago solo para ustedes? ¿Qué me pongo? Todas las mañanas pensamos lo mismo. Y yo te lo voy a solucionar. Viernes, 14 horas, conmigo, con Carla Chol. Dale. Primavera 2017 Primavera 2017 Llena tus pulmones de radio Llena tus pulmones de radio Primavera 2017 88.9 La radio de todos Que le haga detalles Que le haga detalles Macmill Montes Glen Montes recommendations Ya has querido Onges Bajosa Quedas têm Buena ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver tu mate! ¡Gracias por ver! 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 una empresa. Bueno, atención, tienen que mandar la foto de su mate. Sí, señor. La jaula la trajo el mago, no tengo idea para qué. Ahora veremos para qué. Señores, foto de mate, así son los mates que ustedes van mandándonos. Sigo, Tomino. Tomás, sigo, ¿no? Muy bien. Ahí está. Foto de mate, hermoso mate. El negro lo que quisiera es la parte de atrás. Claro. La botella de tinto que están ahí. Pero no, mate, señores, manden la foto de su mate para participar. Para el lindo mate, que me gustaría tenerlo en mi stock. Hermoso, mate. Y si me pueden traer mantel también que nos quedamos sin mantel acá. Ah, no hay mantel. Un hule, un hule. Mate, todos esos mates, foto de tu mate, mandanos ya. Si querés que te regalemos nuestro mate. Sí, señor. Plan canje de mate, ganás un mate, traés el tuyo. Si es muy bueno, mejor. Así lo revendemos. Porque este es buenísimo. Este es muy bueno. Pero por ahí vos tenés un mate que es mejor. Nosotros lo vendemos más caro. Full, full. ¿Qué pasó? Te traje una oferta. Seis paquetes de pañuelitos por 80 dólares. ¿80 dólares? No, no, son de Pelicano. ¿De Pelicano? Sí, sí, sí. No, es Pelicam. Pelicam es la empresa de las hojas, Pelicam. Ah. Qué bruto sos, eh. Pero el negro dijo que íbamos a vender pañuelos en el programa. ¿Pañuelos en el programa, negro? ¿Cómo vendes pañuelos? No, eso es para vender en la esquina, en los semáforos. No, por eso vine en la esquina. En los semáforos. Le robé todo al tico de la esquina. Sí. El rey. Bien, buen remate, eh. Otra, pero bueno. No, bueno, bueno, muy bien. Seguro 80 dólares. No, está bien a mostrar la marca. Bien, bueno, ahí está. Señores, el mago me va a decir en un ratito qué es lo que va a hacer. Me voy a la cocina. Che, mate, están llegando. A ver si me mandan mate. Sí, señor. Mirá, lo perdí. Qué lindo Mati era ese. Che, bueno, ¿ves? Este ya es un exagerado. Mati, mirá Mati Choi. Este es un exagerado. Tengo yo en el bolsillo y lo tengo. ¿No? Ahí está. ¿Qué metió? Este le metió un frasco de serenito. ¿Esto es de serenito? No, este, che, negro. ¿Tiene el micrófono abierto el mago, muchacho? Estamos al aire. ¿Saben que estamos en un programa de televisión? ¿No? Qué listos son. Bien. Mirá, negro, mirá este mate, medio exagerado este mate. Horrible. Ese es de los míos. Mirá que hay mate feo, pero este ya es una cosa de loco. Pero este es el helado. ¿La pasita helado? La helado, la heladería de la helada. ¿Y el tucán? ¿Y esto qué, che? ¿Dónde está el mate acá? Este está comiendo pollo. Bueno, si gana este, que traiga la pata de pollo. Claro, algo. Acá hay que traer algo. No se van a llevar el mate de arriba. Así que pueden mandar la foto de su mate. Queremos ver su mate. A ver, señor, este mate. Lindo mate. Lindo. No está mal. Pasable. Pasable. Amarillo, patito. ¿No? Sí, señor. Hay algunos que les gusta el amarillo y hay otros que no. Claro, obvio. ¿Está claro? Bien. Bueno. Más fotos de mates. A ver cómo. Acá aparece el mate de la cabeza del nene. El mate. Muy bien. Tienen que mandar fotos de mates. Más fotos de mates que van mandando acá. A ver si las puedo ver cómo era esto acá. Ahí está. Ese es el mate. Otro más. Cómo te extraño, mi amor, porque será. Viva, la gente. Cómo manda fotos. Mirá, mirá. Más mates. Cómo te extraño, mi amor, porque será. Ah, ese está mal. Lindo, ese. Este es el mate que te sostiene la bombilla. ¿Sabés para qué es esto? ¿Para qué? Para los que se meten a hacer mate y no saben. Entonces, ¿qué pasa? Te la remueven. Ah, mirá vos. Entonces, este tipo de mate viene con la bombilla fija. No te la podés remover. ¿Está claro? Porque hay algunos que remueven. No toquela una vez, me acuerdo. ¿Se acuerdan de Aldo Rico? Sí. ¿Se acuerdan de Aldo Rico? Cómo no. Vino a tomar mate del programa. Sí. Me dio un mate, ¿viste? Y yo quise moverme y me dijo no toquese la bombilla. Aparte me lo dijo Rico, imagínate. Imagínate, con la cara pintada. Con la cara pintada. Quedé. Perdón, perdón, dije. Perdón, perdón. No se va a volver a repetir. ¿Entendés? Fuisinámine. Igual nos tomé un mate toda la tarde. Claro, fui sinámine. Claro. Me voy a la cocina, señores. La cocina hoy voy a hacer pata derecha. ¿Por qué pata derecha? Porque no es normal. La pata derecha es diferente, es más jugosa. ¿La pata derecha? Sí. Las dos de atrás, a mí lo que más me gusta son las dos de atrás. Bueno, pero la derecha. Sí. Si no cocinas la pata derecha, no es lo mismo, chicos. Me voy para la cocina, señores. ¡Atención! Hola, Martita. Muy bien, muy bien. Hola. ¿La mamita bien? ¿Todo bien? Bueno, atención. Hoy tenemos pata. Miren. hermosa pata. Esta es la derecha. La izquierda no se puede comer. Es maduro. ¿Por qué maduro? ¿Cómo sé que es la derecha? Porque apunta los deditos para allá. Ahí está. Pata derecha. Atención. Atención. Es muy importante. ¿Con qué la vamos a hacer? Miren qué sencillo que vamos a cocinar hoy. No sé. Papel metalizado. ¡Uh, qué buen! Espectacular. ¿Cuántos metros? 300 metros. Se compra un papel metalizado. 300 metros de papel metalizado. ¿Cuánto van a usar ustedes? Nada, un pedazo. Lo demás lo guarda para otra comida. Claro, sí, sí. Por las dudas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo, Luis? La pata. Porque la pata es igual a todos los patitos. Sí. Se fueron a pasear. Claro. Ah, claro. Sí, sí. Es verdad. El más chiquitito se quiso quedar. La madre enojada le quiso pegar. Y el pobre patito se puso a llorar. Tristísimo. Tristísimo, Luis, para un chico. ¿Eh? Son las canciones que le canta a Sofía. Pero más que cantársela, uno se lo hace... Hora de bañarse. Como poema. Claro, pero algo más alegre. Por ejemplo, el cien pies es un bicho muy raro. Porque le vas enseñando a los chicos. Parece que son muchos bichos atados. Yo lo miro y me acuerdo del tren. Todos los patitos se fueron a bañar. Les cuento las patas y llego hasta cien. Entonces vos le vas enseñando indirectamente a los chicos que el cien pies te pique, te deje una roncha así. Es importante. Porque eso de cantar, el cien pies es un bicho muy raro. No. Hay que enseñarlo. Sal. ¿Cuánto de sal? Más o menos cuatro patitos. ¿Sí? Sí. Cuatro patitos. Hoy estamos para el 10 infantil. Pata, la ponemos acá, mirá. ¿Estamos con la pata? Uno que venga corto acá. Vení, vení. Ahí viene. Va a venir volando la pata. Quiero mostrarlo, por favor. Qué bueno, qué bueno. Bien. Ahí vamos. Patita. Sal. Cuánto de sal. Bastante. ¿Por qué? Pero le voy a enseñar algo que me lo enseñaron en la colimba. Yo fui el último que fue a la colimba. No me digas que no... Después se levantó. Ah, mirá. ¿Cómo salar la carne sin ponerle sal por fuera? Ojo, chicos. Anoten esto por una pavada, ¿eh? Yo muchas veces hablo serio. ¿Sí? Sí. Atención. Quiero dos cámaras para esto. A ver. Pero antes... Claro, claro, claro. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¿Por qué esto? ¡Este es un gitazo! No era para perdérselo. Bien. Bueno. Atención con lo que voy a hacer con la pata. Miren esto, ¿eh? Es importante. Le hacemos un tajo. Sí, señor. ¿Lo tienen ahí? No le duele, ¿no? Ya no está más. Ah, ¿no? Bien. Le hacemos un tajo a la pata. Ahí. ¿Ves ahí? Sí. Bueno. ¿Qué hacemos ahí? Le ponemos como si fuera una cucharada de sal. Adentro. Sí. Adentro. ¿Y qué más le podés poner? Le podés poner condimentos. Ah, ya. Así, ahí. ¿Qué va a hacer la pata? La pata... Sí. ...va a chupar como el negro Álvarez los sábados. Ah, los vinos y todo eso. Sí. Sí, sí. Ahí está. Puedes decir, ¿pero qué? ¿No le ponés nada acá? No. Ahora, ¿cómo hacés para que se comuniquen en esta... La pata, el gusto de la pata. En la otra parte de la pata. Claro. Nada, WhatsApp. Se comunican por WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Así es. ¿Me manda un poco de condimento? Claro. No. Está bien. No, porque en la era de la tecnología, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué hacemos? Le hacemos pequeños tajos. Ah. Que traten de unir una parte con la otra. Mira, ¿está? Sí, señor. Lo único que tenés que intentar hacer es no clavarte el cuchillo en el... Claro. ¿Entendés? Si no... Pero bueno, pata chica, un solo tajo y le metés todo lo que quieras adentro. Mirá. Incluso, si te gustara, podés tajearlo de punta a punta y lo rellenás de cosas adentro. Ah, mirá. Nosotros no lo vamos a hacer así. Lo vamos a rellenar por fuera. ¿Qué le vamos a hacer? Antes de mandar al horno nuestra pata, le vamos a poner tiritas de zucchini, tiritas de morrones, tirita de morrón verde, tirita de cebolla. Nada de esto va con sal. ¿Por qué? Porque la pata va a alargar el jugo. Y la pata va a ser de que la porquería que le puse acá surja y absorba como yo el mate. Por ejemplo. ¿Cómo hace la pata? ¿Cómo hace la canción muy linda que se llama Don Pepito? ¿Vendés? Sí. Muy bien, fácil. Yo le pito y ellos contestan... Hola, Don José. Es así. Sí, es así. Le poné cartel para este lado negro. ¿Qué es esto? Hola, Don Pepito. Puerro, señores. ¿Puerro? ¿Cuánto de puerro? ¿Qué raza hay? Más o menos 18 plantas. ¿18 plantas? Es buenísimo. Le van poniendo... Si están llegando fotos, el mate sí, ¿no? ¿Cuánto le ponemos de puerro? Y un puerro, más o menos. Todo esto, ahora sí. Plano corto porque voy a envolver. ¿Dónde estoy? Ahí. ¿En cuál está? Esa cortita, bien cortita. Esa me gusta. Mirá. Estamos porque es importante cómo vamos a envolver. Lo hacemos como si fuera un regalo. Ahí ya no se pierde más. ¿Qué le podés poner acá? Sí, lo atás. Alambre de púa, si querés. Pero no querés, con una soga porque... Le podés poner una soga marinera. Acá me dijo Emil que él te lo atas, si querés. Una soga marinera. Luis, el mago me dijo que lo atas. ¿El mago? Bueno, a ver, que venga el mago. Que venga el mago. A ver qué hace. A ver, acá. Cuidado que hay para atrás. Porque si me va a ayudar, que me ayude bien. Claro, porque no es, no es. Yo tengo que mandar hola, mago. Hola. ¿Cómo andamos? Emmit, que Emmit. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, papá? ¿Cómo estás? Bien. Martita. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Justo pasaba por acá y se me ocurrió, digo, voy a traer la soga para que lo... Mirá, justo estaba hablando de esto. Yo necesito que no se me vaya el jugo. Sí. ¿Cómo tengo que hacer para que esto funcione? Y bueno, lo atamos. Bueno, lo atamos. Todo tuyo. ¿Lo tengo que atar yo? Sí, y es tuyo, no sé. Pero, ay, pero si esto es muy mágico, yo me lo voy a poner en el bolsillo y que hago si es... Bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, dale. A ver. Tengo una idea. Dale. Voy a hacer un nudo. Vamos a hacer de cuenta de que necesitamos una tijera y no tenemos. No tenemos tijera. No, no, no tenemos tijera. Entonces hago un nudo. No arruiné el truco negro. Sí. Sí. Entonces hago así. Claro. Ah, bien. Esa es la tijera. Sí, esa es corta. Claro, claro. Entonces, ¿quién se anima a hacer una tijera? Lo que pasa es que tiene menos fantasía. Sí, entonces... A ver, ¿y quién se anima a hacer una tijera? Yo tengo esto, ¿sabes cómo corta esta? Pero no. Cuando mando el corte en la poza, ¿viste? Cortá por ahí. Acá. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Entonces ya cortamos, ¿eh? Es increíble. ¿Qué? Claro, lo que pasa es que cortamos tan acelerado que... ¿Se cortó? Sí, cortamos una muy chiquita y una más grande. Tiene filo. Pero esto puede tener un... Mirá, puede tener solución. Sí. Porque vamos a hacerlo equitativo. Bueno. Entonces lo que hay que hacer es soplar. ¿Soplar? Sí, soplamos, soplamos, soplamos. Ahí está. Es increíble. Y soplando, soplando, parece que se estira. ¡Ey! Se va estirando. Ahí está. Y ahí tenemos las dos. Increíble. Y las iguales. Pero ahora vamos a contar las puntas. Si tuvieras el auditorio, decimos todo. A ver. Uno, dos, tres y cuatro. Una y dos. Sobre estas dos, hacemos un nudo que se llama el nudo maca. O sea, el maca nudo. El maca nudo, claro, claro. Ese está buenísimo. Ese es bueno, sí. Entonces... Entonces, bueno, vamos a hacer un nudito acá. Sí. El maca nudo. Y yo quería arreglar la soga, porque la verdad... La soga porque necesito más largo. Claro, no, porque la verdad que... No, esto no va así. No. Y no, pero así no... No quería eso. No, nos queda muy desprolijo, ¿no? Queda desprolijo, sí. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es ver si la podemos... Una, dos, tres. A ver. No vas a poder, no. Es imposible. No, no creo. Ahí está. ¡Va! Impresionante. Ahora la tenemos... ¡Está entera! ¡Qué buena! Pero claro, lo bueno de todo esto es que se puede jugar. Porque, por ejemplo, ponemos las puntas acá. Sí. El centro de la cuerda, ¿a dónde? Acá. Acá. Entonces, vamos a hacer que una punta... Sí. De la de arriba... Sí. Sople. Sople. Soplamos. Perfecto. Pasó para allá. Ah, pero... Pasó para allá. Pasó para allá. Ahora vamos a bajar la otra y vamos a ver si pasa. Pasó. Soplamos acá. Es increíblemente... ¡Ey! Fuerte el aplauso, gracias. Qué impresionante. Gracias. Un ratito seguimos. Podemos revisarla que no hay... No, no, no. Sin compromiso de compra, ¿no? Sin compromiso de compra. Claro. No. Pero qué... Quiero ver. Buscale, buscale. Algo tiene que haber, Luis. Quiero ver si se rompe. Está cortado. Decime si está pegado con algo, eso. ¿Cómo andes? ¿Dónde está la gotita? ¿Qué onda con la gotita acá? ¿Cómo hizo para cortar la veinte veces? Y a ver, voy a cortar yo ahora. Es una mentira. Mi dedo no corta. No corta más. Vamos al horno, Marta. Lo mandamos al horno acá de este lado. Y yo me voy a ir al tablero a leer mensajes y a mostrar mates. Para ganarse el mate nuestro simplemente tienen que enviar una foto de su mate. Emil, yo también soy mago. Muy mago. La verdad que es impresionante. Y nosotros queremos mostrarte cómo nosotros, nuestro programa duerme a la gente. Porque nuestro programa se transmite por todos lados, en todos los cafés, en todos lados. Y ahora en el subte. Claro. Subte colectivo y demás. Nosotros somos magos durmiendo a la gente. Mirá. Mirá. A ver. Ahí lo vas a ver. Muy bien, señores. Mirá. Así los dormimos nosotros. Mirá. Impresionante. Mirando nuestro programa. Eso es magia. Nuestro programa, señores, los duerme. Mirá cómo los tenemos. Los hipnotizamos. Sí, señor. Impresionante. En el subte, en cualquier lado. Esos son todos los que miran nuestro programa. Maravilloso. Abajo el camión. Ese se escondió, ¿viste? Claro. Se escondió para no laburar ese. Impresionante, señores. Maravillosa esa señora. Me parece que no atiende. Esa debe ser la que te dice, espera en línea. Sí. Ahí estamos viendo, muchachos del barrio. Los amigos del barrio. Extraordinario. Toda la gente que va mandando. Este se volvió a la cancha. ¿Es el cuello que se le quebró? Sí, este puede ver arriba, ¿no? Sí, puede ver arriba. Se le quebró el cuello. Bueno, son cosas que pasan, muchachos. Bueno, ahí está, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. ¿Vos fotos de mate que van mandando? Sí. Mirá qué mate. Este es un mate de los tradicionales. Espectacular. El mate de lata. Sí, señor. El mate de lata. Hermoso mate de lata. Lindísimo, ¿eh? Lindísimo mate. Ojo. Yo voy a llamar a uno y quiero regalar mate. Pero el mate que voy a regalar yo es el cambio de mate. Ustedes me tienen que traer su mate y le vamos a dar el nuestro. Sí, señor. Más mate, señores. A ver esta señora. Este mate es de plástico. Dicen que el mate es de plástico. Larga sabor a plástico. Claro. ¿Es verdad, señor? Sí, yo comí plástico. ¿Comes? Podés despertar a las tres porque te ven un colchón de inflable pinchado. No. ¿Cómo pinchado? Sí, sí, podés despertar a las tres para que se volvés a inflar y seguís durmiendo. Pero que se desinfla. Porque está pinchado. ¿Pero vos te pibís esto? ¿No te pasó eso? ¿Y te va bien? Excelente. Se te nota. Bien, bueno, muy bien, señores. Vamos a ir a la pausa. Dale. Cuando volvemos a la pausa, Tingo. ¿Qué tenés, Luis? ¿Se les hambre? El enemigo de Emir. Ah, sí. El enemigo de nuestro mago. Sí, señor, es verdad. Y vamos a llamar también a un ganador de mate. En la pausa, doble cupón. Regalame una nueva, a ver cómo es este mate. Está más o menos este, ¿no? Sí, ese, ese. Está para regalarle un mate de esto, ¿no? Sí, porque es este... Medio horrible, señora. Medio horrible ese mate. A ver más mate. Este ya lo tiene envuelto como para hacer pelio. Lo tapó. Está tapado con diario, ¿no? Está directo, va. Este no lo uso mal, veáte. Este ya está liquidado. Falta la tierra y limpio. Bueno, atención. Luego de la pausa, llamo a uno para regalarle un mate. Sí, señor. ¿Estamos? Dale. Pausa y ya volvemos. No te muevas. No te muevas. Aparte... Sí. La posibilidad doble. De ganarse el mate. Sí. Llamando y diciéndonos. ¿En qué lugar está la publicidad de Barman Choy? Sí, señor. Los que digan, ¿dónde está la publicidad de Barman Choy? Cuando volvemos a la pausa, ¿en qué ubicación está? Del 1 al 10, creo que es al 11, creo que tenemos 11. Sí, señor. ¿En qué lugar está? Lo llamamos inmediatamente y se ganó el mate. No juega por nada. Directamente lo llamamos y es mate. Bien. La tenés que pegar, niña. Si no la pegás, pa' juera. ¿Dónde está la publicidad de Barman Choy? A partir de esta, mirá. Dale. Atención, atención, atento que ya volvemos, ¿eh? Luis Greco Carperin. Cinco menúes a tu medida. Pastas, pollo, menú criollo, plomo. Contamos con nueve salones en la zona. Decoración, ambientación, barra de tragos con Isina y Gol. Vamos a otros salones con Luis Greco. Diversión asegurada. Y hoy es tu mejor opción. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a veces. Tu fiesta, necesito un barman. Barman Choy. Barras de tragos libres. Casamientos, eventos sociales y empresariales. 15 años, barras infantiles y adolescentes. Barman Choy. Comunicate al 15 59 14 22 54. Facebook, Barman Choy. Con Barman Choy, tu fiesta va a ser diferente. Genesis. Talles especiales. Excelencia en el vestir. Ambos, camisas y trajes. Genesis. No equiles más. En Genesis, tenés los mejores precios. Pescadería Real, los 7 días de la semana. Acercándote el mejor pescado de río y mar. Pescadería Real, precio, calidad y atención de primera. Pescadería Real, concejal Tribulato 957, San Miguel. Crédito General Sarmiento te premia. Porque sos el mejor. Solicita un crédito en efectivo hoy. Y te regalamos dos cuotas. Dos cuotas de regalo. Tenés hasta 30 mil pesos, más dos cuotas bonificadas. Crédito General Sarmiento te premia. DJ Tom Dishockey. Sonido, iluminación, animación. Cumpleaños de 15. Casamientos, eventos en general. El mejor sonido. El mejor sonido. 15, 59, 14, 22, 54. DJ Tom Dishockey. ¿Qué ravioles? Fábrica de pastas artesanales. Fideos, ravioles, ñoquis, sorrentinos, canelones, lasañas, tartas, pizzas. Todas las variedades de pasta que su buen gusto pueda imaginar. 35 años dedicados a elaborar la mejor pasta. Presidente Perón, mil doscientos cuarenta y cuatro y dos mil doscientos. Dos San Miguel, también en Paunero, mil seiscientos sesenta y siete. Chanchería, Presidente Perón, tres mil seiscientos. Pechito, ochenta y cuatro con noventa. Carré de cerdo, ochenta pesos. Jamón, cuarenta y nueve con noventa. Paleta de cerdo, cuarenta y cinco pesos. Corte de milanesa, ochenta y nueve pesos. Venta por mayor y menor. Chanchería, Presidente Perón, tres mil seiscientos. Abrimos de lunes a sábados. Domingos y feriados, mediodía. Hola, chicas, ¿cómo les va? Soy Carla Choc, las espero, como siempre, los viernes a las catorce horas. ¿En qué me pongo el programa? ¿Qué hago solo para ustedes? ¿Qué me pongo? Todas las mañanas pensamos lo mismo. Y yo te lo voy a solucionar. Viernes, catorce horas, conmigo, con Carla Choc. Dale. Primavera 2017 Primavera 2017 Llená tus pulmones de radio Llená tus pulmones de radio Primavera 2017 88.9 La radio de todos Telerred Tri 50 megas Más TV HD Más 3.000 minutos libres en llamadas locales Pedilos llamando al 0810 810 222 53 Telerred Más conectados Seguimos, seguimos Seguimos en el 9 de la tarde con México Seguimos, seguimos Venimos de la pauta Bien, atención ¿Cómo va la pata, Martita? ¿Bien? Está... No se fue No, el pobre pata puede caminar Porque todos los patitos se fueron a pasear El más chiquitito se quiso quedar La madre no jada le quiso pegar 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 Y bueno, pero son cosas que pasan en la vida de los patos Pero los chicos no le podés No hay, pero los patos son todos los patitos Eh, atención Eh... Llamamos ya Dale A un ganador de mate Llame Matichoy Avíseme cuando está al aire Dale A ver A ver Tienen que decir Hola, hermoso Hola Hola ¿Dijo hermoso? Hola ¿Quién habla? Estefania de Moreno Baje por favor la televisión Claro Muy bien Sí, listo Ahí está, muy bien ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? Bien Hola ¿Cómo se llama? Hola Hola, hola, hola Subo un poquito la tele por ahí Me parece que la apagó No, ahí está Ahí está ¿Cómo se llama? Estefanía Estefanía Sí, con S Ah, con S Muy bien Estefanía Muy bien Estefanía, ¿cómo le va? Bien ¿De dónde es? Moreno Província de Buenos Aires De Moreno Si viene de Moreno Le vamos a regalar algo más, ¿eh? Porque venía a buscar el mate Hay que gastar catadita en colectivo ¿Tiene auto? No, no Ah, si no me lo prestaba, señora Que tengo que hacer algo el sábado Eh, ¿qué tiene moto? No, nada, nada Sube tengo nomás ¿Bicicleta? No Bueno ¿Tiene la sube? ¿Está cargada la sube? Sí, sí ¿Cuánto tiene ahí? Más o menos para saber lo que tengo que gastar yo en viaje Sí, señor ¿Para llegar allá? No, para que usted me la preste a mí la sube Ah No, no, no la presto Ah, egoísta usted, ¿eh? Bueno, escúcheme Eh, ¿se ganó el mate? Bueno Y aparte le vamos a... ¿Tiene nenas? Sí Una nena y un nene Bueno, pues tengo para nenas, señora Le vamos a regalar una... El nene es el que manda audio a la radio ¿Y qué? Dame la muñeca ¿Y el nene le gustará pasarla bien con una muñeca? Claro, no ¿Eh? No, no ¿Y qué hago, señora? No la puedo convertir en hombre A la muñeca ¿Es muñeca? Sí, otra cosita La muñeca es muñeca, señora Sí, señor ¿Por ahora? Bueno, la muñeca sí le gusta a mi nena Ah, la nena, claro Sí, no Si no, íbamos jodidos Pero bueno Mate y muñeca, señora Le vamos a regalar Nos cayó muy bien usted Bueno, muchas gracias La muñeca para la nena ¿La está mirando la nena? Bueno, y el mate para el nene Que se lo regale la abuela Al nene tengo un par de medias mías Al nene tengo un par de medias mías agujereadas, señora Sí Bueno, pero son medias mías Sí, sí No, bueno Muy linda Bueno, hago lo que puedo, señora Tengo también un par de zapatillas sin cordones Tengo también para darle a los chicos Una gorra sin visera O sea, se me salió, se me voló Sí, se rompió Pero tengo cosas, señora Ya vamos a ver que le damos un subijo Ah, bueno, bueno Algo le vamos a dar Bueno Le mandamos un beso, señora Un beso, gracias Saludos atentamente, Luis Greco Gracias ¿Viste cómo firman ahí? Cuando firman Sí Sí Me parece que la señora nos mangó como locos de todos lados Sí, sí La verdad que, bueno, bueno Está entretenido esto, eh Ah, pará ¿Qué? La señora tiene que traer su mate Ah, avisarle porque si no Que no venga sin mate como hizo la de ayer Porque no le doy el mate Por más que venga el Moreno, Luján, Mercedes, Lincoln, Suipacha No me importa nada Sí, señor A mí me trae el mate si no para afuera, eh Bueno, me voy al escenario Eh Porque no sé qué está pasando en el escenario con el Mago ¿Qué pasó? La cosa está rara Dicen, mirá, hubo un problema y te vino a buscar la policía Sí Pero qué raro esto Porque yo sé que con Greply estamos siendo un desastre Mejor me voy Creo que Jorge Figueredo está estafando a la gente Con Greply Pero bueno Yo mientras siga cobrando mi porcentaje No me importa Eh Y nos tocó Nos ha venido a buscar la policía Y Sí Pero llegaron de una manera diferente ¿Ah, sí? Sí ¿Querés ver cómo nos vinieron a buscar? A ver Son policías diferentes Son policías que están contentos Mirálo A ver Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Sí Lo que nos pasaba con la policía Y hablando de policía me tenía que decir él Ahí está Claro, sí, sí, sí ¿Sabés que justo? Mirá lo que encontré ¿Qué pasó? ¿Estaba acá esto? No, esto yo lo vi Me da miedo Pero bueno No sé ¿A quién podemos invitar? ¿Qué te parece que las pruebe acá? Yo creo que el que tiene que ir en cana es negro Pero yo ya la usé mucho tiempo El negro tiene que ir en cana Pero Yo viví esposo Pará, pará 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 Que venga la hija del negro Que venga ¿Puede venir una nena? Sí Puede, puede, puede Puede Sí, que venga Pero Queda mejor Me queda mejor Ella puede hacer los Los trucos Los fluidos mágicos Ella va a hacer los fluidos mágicos Va, va, va Tiene que hacer Así Bien A ver, Nero Entonces Bien, a ver, ¿qué más? Claro Entonces No, pará Y quiero mostrar que acá tenemos otra Esta es de pulgares No, esa es de pulgares Esta es de muñecas Y esta es de pulgares Sí, bueno Está bien Acá tenemos las llaves Las llaves No las pierdas No, que no las podemos perder Tengo que terminar el plato yo Anda trayendo la comida Que yo la... Si perdemos la llave Estamos medio complicados Bueno, ¿cómo hay que hacer? A ver Bueno, yo te presto esta Que tengas un segundo ¿Cómo la agarra? A ver si se me cierra Tengo tanta suerte Yo que se me cierra Cuidado A ver Oh, ¿y ahora qué? Ahí está Ahí Me emociono Porque me conocí mucha gente ¿En serio? Todo bueno, ¿no? Ahí está Ahí está Bueno Y ahora ya que está Luis A ver, pero no Estos pulgares A ver, vamos a Pero vamos a Vamos a hacer un juego En realidad Decime que es un juego de verdad Porque es un juego No es un juego Es divertirse Mirá No tengan miedo Divertirse con esto No me divierte Un corácame Pero bueno, dale ¿Qué hago? Acá tenemos Una esposa Y yo te voy a esposar a vos Pero te voy a esposar de esta manera Entonces vamos a tratar De encontrar No me voy a esposar de esta manera Todavía no, por favor Bueno Dale, a ver Vamos a tratar De encontrar la forma Sí De que ustedes Zafen de ahí Claro Y si zafan Yo zafo así Ya zafé No, no, no Pero esposado Esposado Claro Uy, dale que nos llegamos Entonces, dale Y puede haber Puede haber un premio ¿Sí? Dale Yo, el premio No sé que no están en cana Pero bueno Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Chalay, my brother! Che, de arriba Todo uno que lo tome De más de arriba ¡Ah! Bueno, ahí Ahí está Pará, pará La llave La llave Le vamos a dar a la secretaria No, pues es fácil Señorita secretaria Puedo tener la llave No las vas a perder Lo único que te pido Sí, negro Por favor, ¿eh? Bueno, ahora Hay que tener la habilidad Ustedes tienen que buscar La forma de salir de eso Yo me voy a poner ¿Cómo no? Es fácil A ver, a ver No, no No, no Espera, a ver Espera Ahí, no Esa no es la forma Pará A ver, a ver Están un poquito enredados Vamos a poner Ahí está Ahí vamos, pará Me siguen quedando acá Pasá vos Pasá vos por acá Ahí está Pará No, yo me voy Ahora después ven No, pero pará Si estoy enganchado ¿A dónde vas a ir? Lo peor es que me ajusta Cada vez en más No, no Bueno Yo ya la probé Yo la verdad Bueno Bueno Y ahora hay que hacer Vamos a hacer una cosa Permiso, me meto Pasá, pasá Me meto, me meto Me voy a cruzar Señorita secretaria 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 Espero que no me le hayas Cerrado de llaves Porque yo siempre Tengo dos juegos de llaves Yo tengo que ir a terminar Pará Aguanté un segundo Vení, negro Pará Que quiero ver Si está la comida Está la Está todo acá Dale Y sacalo Sacalo acá Ahora lo veo Dale No te vayas a quemar Marta Ahí está todo Listo Vamos al escenario A ver si nos podemos desprender Se me corrió el micrófono No importa No hable mal Se le salió el micrófono No importa Ahora Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto acá Te lo pido por favor Que funcione esto Vamos a sacar Aprieta Aprieta No, no Pero vos seguís expulsado Pará De verdad que aprieta Mirá Sí, sí Pero mirá A ver ayudante ¿Cómo es tu nombre? Me dijiste Milena Milena Por favor Metela ahí adentro Uy, no perdamos nada Vamos que no llegamos Vamos a hacer rápido Sí Por favor Pero olvidate No, no Sí No, no Sí Ahí está No tenía que primero Meter mi de adentro Ahora abríme Abríme No, Gino La otra La otra La otra esta vez Claro, claro Abríme porque Tengo que meter una mano Dale que no llegamos Dale que no llegamos Dale rápido, rápido Pará, ahí está Ahí abro Ahí está Bueno, ahora así Vamos a sacar esta Sacamos Dame la llave Boquete el murero Ahí está Dale, ahí está Dale, apresa fuerte No hay problema Más, 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 más Uy No, no Ahí está Apreta un poquito más Mirá, está medio de enfloja No, pero está apretado sin miedo Ah, ah, ah Bien Ahí sí Ahí está Ahí está, es de verdad Ahora Está apretado Bueno, ahora Están tomando bien de arriba ustedes Sí, ¿no? Sí, sí Quiero que vean los dedos que están totalmente Sí, están agarrados Bueno, así que ahora nosotros vamos a tratar de ¿Qué vamos a hacer? Sí, dale Quisiera un rodeo de todos los dedos Pero, pero dale Bueno, uno, dos Atención A ver No, no duele Giramos Giramos ¿Cómo? Giramos Giramos Bueno, pero muchachos se tienen que desprender Para, para No, no, no No, no La llave, por favor No, no Me da un besito No, no Ya vengo, muchachos Ya vengo Luis, para, Luis No, no No, no No te dejes así No tengo apuro No tengo apuro Luis Sí, aguante un cachito Aguante ahí Bien, vamos a La llave, por favor No, no tengo apuro yo Sí Me la van a apagar todas las que me hacen Bien Ahí está, mirá Sí, una cámara quiero con ellos Ahí está Sí, sí Bien Mirá cómo está la patita ¿Qué vamos a hacer ahora? Filetearla Nos vamos, eh Nos tenemos que ir La llave La llave, por favor Mirá lo que es esto Así vamos a filetear La llave Y vamos a poner Ahí estamos Maravilloso, señores La salsita Hermoso Nos tenemos que ir, eh Gracias a todos por estar Esperemos que hayan pasado tan bien como nosotros Nos vamos hasta mañana Mirá lo que es esto Así quedó De la patita, eh Hasta mañana Ahora misma Ahora y por el mismo Yo no fui Yo no fui Yo no fui De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa Y yo me dedico al alcohol Al ping